Yo te conocí Yo te conocí Yo te conocí En mi faceta viajera Con toda la elocuencia del mundo Me ofreciste bandeja Que me fuera Y todos mis amigos ese tiempo Me preguntaban qué pasa Y yo ciega y sorda De tanta locura Te deja entrar si preguntas A mi casa A mi casa A mi casa Yo te conocí En el espiral Le subimos bien Le subimos mal Yo te vi correr Y me vi bailar Ese es el asunto Esa es la verdad Yo te conocí Y fue tan real Tan real como todo lo que suplase al final Bebé, correr, correr rápido Cuando llegaste a la meta se hagas pálido Válido, 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 válido Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Los retornos Conocí Y en el espiral Es un destino Hoy no lo sé Lo que準備as Eso es un sueño ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!